GIGANTES DE DE LA CUSTA Y los hermanos Mejías siempre para adelante Si señor Oiga muchachos, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Vivo muy triste, muy preocupado Porque de todo me mojo el bigote Oiga muchachos, quiero que sepan Tengo un problema, pero grandote Vivo muy triste, muy preocupado Porque de todo me mojo el bigote Si su pomaco me mojo el bigote Si como chuleta me mojo el bigote Si tomo cerveza me mojo el bigote Coma lo que coma me mojo el bigote ¡Ay! Salgamos A la señora Alba Hernández Allá en el zapote de la camama Gracias doña Alba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquilla Ya había pensado quitarme el bigote Y en lugar de eso dejarme pastillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote que le hace cosquilla En la boquita Le hace cosquilla En la pernita Le hace cosquilla En la orejita Le hace cosquilla Y en otra cosa Y en otra cosa Ya se cosquilla Y un saludo Para el señor Flavio Acevedo Torres Es parte De la orquesta De los hermanos Mejía Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!